En la pista, lote número 21. Son dos machos de ceba. El peso total para ellos es de 660 kilos. Peso promedio para cada uno es de 330 kilos procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 6500 pesos por kilo, pesados a las 10 y 15 de la mañana. Lote número 21. Lote número 21. Son dos machos de ceba. El peso total para cada uno es de